A pocos días del comienzo de las colonias de verano, en las piletas del Club Las Heras de Villa Ballester, el director, Adriano Truva, brindó una charla informativa a los padres sobre el funcionamiento y la organización. Convocamos hoy a los papás para que vengan a participar de una charla informativa que se brindó acá en la institución, en la cual les informamos sobre todo a los papás que no conocen el club, a los papás que nunca llevaron a sus chicos a alguna colonia, que vengan acá y aprendan o se informen de cómo es el funcionamiento en sí, de cómo es el club, de cómo son las instalaciones. Presentamos al personal, a los coordinadores, a los profesores y escuchamos preguntas, dudas que tuvieron los papás y se los pudimos responder para que se vayan contentos y conformes. El 16 de diciembre empieza a partir de las 7 y media de la mañana la colonia. Todo depende también del grupo, de la edad de cada grupo, pero básicamente tenemos un horario de pileta a la mañana, que es una hora de duración, un horario de pileta a la tarde, que es una hora de duración, tenemos un refrigerio a la mañana, un refrigerio a la tarde, el almuerzo de 12 y media a 1 y media, porque el horario de colonia es de las 7 y media que empiezan con las guardias hasta las 17, 30 horas. Y después, según lo planificado por cada profe, se va a trabajar sobre distintos deportes, juegos, por eso la colonia es recreativa, deportiva. Siempre tratamos de que el papá reserve la vacante lo antes posible. Hay muchos, nos están llamando muchos, creo que va a ser una colonia donde vamos a tener que cerrar las vacantes con más anterioridad que el año pasado, la familia se va agrandando, así que lo aconsejable es que lo antes posible se anoten, pero no hay una fecha, digamos, puede comenzar la colonia y después anotarse el chico. Cerramos anticipando que estaremos cubriendo durante todo el verano la edición 2020 de la colonia del Club Las Heras de Ballester.